Estamos con un nuevo operativo, estamos haciendo de forma conjunta con el Estado en tu barrio y estamos trabajando con todos los niveles provinciales, nacionales y locales para que los vecinos puedan acceder a todos los servicios que ofrece el municipio, provincia y nación. Distintas secretarías trabajando de manera mancomunada cerca del vecino. Es una política pujante de este municipio y el sello del Intendente Julio Zamora estar cerquita de los vecinos llevando todas las políticas locales, nacionales y provinciales en este caso cerca del vecino. Estamos acompañando un operativo del Estado en tu barrio, una edición que hemos armado junto con distintas secretarías y áreas municipales para que los vecinos, en este caso de Rincón puedan acceder a distintas prestaciones, tanto nacionales, provinciales como municipales. Trayendo algunas buenas propuestas para también la cuestión económica de nuestros vecinos en la adquisición de productos, de alimentos y después todos los productos de la economía popular de trabajadores y trabajadoras de tigre que se organizan y desarrollan su trabajo desde acá. Trayendo esto para que nuestros vecinos puedan estar cerca y estar cerca nosotros de ellos para poder ayudarlos. Nosotros somos del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, más específicamente de la Dirección de Abordaje Territorial acercando lo que es el programa Acompañar, que es el programa que depende del Ministerio de Mujeres de Nación para acompañar situaciones de violencia de género. Trabajando en conjunto también con el área de género de acá de Tigre, así que bueno, haciendo esas intervenciones en conjunto. Acá estamos desde la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias, atendiendo a la comunidad, pudiendo dar alguna respuesta, un asesoramiento, brindando acompañamiento. A pesar del clima, estamos acá en el barrio siempre acompañando a los vecinos. Estamos haciendo lo que es tarifa social para SUBE, para todo el municipio, para quien necesite, boleto estudiantil y tarifa social para quienes tengan ese beneficio.